Hola, pues en esta ocasión no traigo ningún tutorial ni nada por el estilo, sino más bien un aviso acerca de un foro que he creado hace algunos días y que bueno, todavía está en fase de desarrollo, pero pues esperemos crezca. El foro, la dirección es informaticalibre.foroactivo.mx y bueno, como ven, todavía hay pocos temas, en realidad solamente hay uno de cada uno, pero pues es para que no se vean vacíos los temas que por el momento están que no quise agregar muchos más debido a que por lo mismo de que todavía es en fase beta, digámoslo de esa forma, el foro incluso en lo que es el porqué del foro he puesto que bueno, en este momento todavía se encuentra en fase beta y que esperamos cómo se desarrolle, podremos ir agregando más subforos para poder darle soporte a más temas y a más cosas de interés para la gente. Y bueno, este foro lo que trata es de la informática en general, ya sean en cuanto a hardware, software y bueno, temas relacionados y bueno, se les damos soporte a lo que en este momento es Windows y Linux, cualquiera de los dos es decir que aunque el foro se llame informaticalibre, pues también incluyo lo que es Windows ya que podemos tener más afluencia y el motivo del foro es encontrar más personas que estén interesadas en la informática y que no necesariamente usen Linux. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos la libertad de escoger el sistema operativo que se nos antoje y si tú decides usar Windows, pues está bien y si yo quiero ayudarte en algún problema que tengas con Windows, pues qué más que bien, ¿no? Y bueno, de esta forma no hay problema con ninguno de los dos Mac, pues no he agregado un foro de ello debido a que, bueno, son más pocos los usuarios que hay de ese sistema operativo y bueno, aparte es que yo casi no conozco de nada de Mac, así que si alguno piensa que sería necesario algo de Mac o que tenga conocimientos, pues con gusto me puede contactar y bueno, yo platicaría con él para ver cómo podríamos agregar esto y bueno, pues solamente para eso, para dar el aviso, que visiten lo que es el foro pueden hacer sus preguntas, incluso si ven que hay pocos temas pues eso no es impedimento para que puedan preguntar algo ya que varias personas podemos dar soporte a ello, a preguntas, a dudas y otras cosas que estoy seguro que, bueno, les interesarán y bueno, más bien es para conocer todas las personas que estamos interesadas en esto de la informática y cosas así del software, la programación y bueno, todo lo relacionado con ello pues eso es todo solamente para avisarles y decirles que, bueno, lo visiten y que, bueno, pues se registren para que puedan hacer preguntas o puedan responder a otros que eso también es lo importante que, bueno, una comunidad se conforma de las personas que preguntan, o sea, los que tenemos dudas y las personas que respondemos y bueno, con ello hacemos que sea más dinámica un foro y que podamos formar una mejor comunidad así que, bueno, pues ahora sí, eso es todo los invito a que pasen por él a que se lo recomienden a amigos, a familiares y bueno, a cuantas personas conozcan para que se pueda formar algo bien bueno, muchas gracias no se olviden de visitarlo después nos veremos con otro tutorial que hablemos algo sobre Ubuntu y bueno, chao